Me gusta tu risa de niña inocente, me encanta tu boca, tus labios me pierden, me gusta la manera que tú tienes de quererme. Me gusta que digas que por mí te mueres, que lo pasas mal cuando no me tienes, que cuentas los minutos que te quedan para verme. Y eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré, doy gracias a la mía por tenerte en mi camino, rezo cada día para que sigas conmigo. Y eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré, doy gracias a la mía por cruzarte en mi camino, rezo cada día para que sigas conmigo, para que sigas conmigo. Me duele que llores y que encuentres triste, intento animarte pa' ver si te ríes en la neomedicina, pa' curar las cicatrices. Y suelo mirar contigo, la luna, ves como su luz reaza, tu hermosura no existirá. La tierra, belleza como la tuya, que eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré, doy gracias a la mía por cruzarte en mi camino, rezo cada día para que sigas conmigo. Y eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré, doy gracias a la mía por cruzarte en mi camino, rezo cada día para que sigas conmigo.